Bueno, estamos de regreso. Voy a enazar primero que nada el abogado Javier Cruz Angulo, de la Clínica de Interés Jurídico del SIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica. Javier, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Un saludo a ti. Gracias, muy amable por tomarnos la llamada. Pues rápidamente platíquenos, ¿cómo se planteó este caso ante la Suprema Corte relacionado a la situación de la periodista Carla Silva en Guanajuato, que fue agredida por un grupo de personas que estaban siendo patrocinadas por un presidente municipal? Bueno, en principio es preciso decir que este amparo se planteó exactamente cuando se dio la agresión y que en ese momento no estaba una gente que se iba a encontrar. Y lo que se pedía en el amparo es que efectivamente los elementos de seguridad pública del Estado y en general toda la infraestructura del municipio no se utilizara para agredir o ejercer violencia en contra de periodistas, ¿no? En el caso en concreto, para ejercer violencia en contra de Carla, ¿no? Y entonces lo que se pedía es que la seguridad pública del municipio de Silao se ajustara efectivamente a los principios constitucionales y para ser claros, para proteger a la ciudadanía, que para eso están los señores, pues. Esto es sentar un precedente, abogado. Mándeme. Ante hechos consumados, ya como lo que ocurrió, ¿esto sería sentar un precedente? Lo que queremos decir es que estos hechos no están consumados toda vez que lo que no sabes, lo que se tendría que verificar es la calidad de la policía de la seguridad pública de Silao. Es decir, o sea, este es un amparo que es independiente de la responsabilidad o no responsabilidad penal de quienes intervinieron en los eventos delictivos. Entonces, aquí lo que estamos debatiendo es qué pasa con la seguridad pública en el municipio de Silao. ¿Por qué se usan elementos policíacos para planear o maquinar una agresión? Exactamente. Se está desviando de la función esencial de una... No debemos verlo tan simple, pues. Cometieron un delito y ya. Por supuesto, y además esto es grave porque es sistémico en todo el país, ¿no? Si vemos los grandes casos en este país, vamos a ver las desapariciones en Veracruz, verá, todo empieza en municipios. O sea, toda la problemática de seguridad pública está en municipios. Entonces, tiene que ser un caso ejemplar donde se revisen a las policías de los municipios porque están cumpliendo funciones que no son las que deben... O sea, en lugar de proteger a la ciudadanía, están agrediendo a la ciudadanía. Entonces, sin lugar a dudas, esto es emblemático, más aún, digo, porque si ya vemos los elementos de prueba que inquieto, están separados los procesos, pero es un elemento de prueba, tenemos que un director de seguridad pública está condenado de manera definitiva. No, no así ahorita, digo, me distancia un poco del caso del señor Benjamín Solí porque en su caso todavía está sujeto al proceso. Correcto. En el caso de Nicacio, que era un funcionario, no podemos ya tener duda jurídica alguna y tenemos una gran presunción en materia jurídica sobre el caso de Benjamín Solí. ¿Y el amparo específicamente qué solicitaba? Lo que solicitaríamos en su caso es que el sistema de seguridad nacional verificara la policía del municipio de Sila, o sea, que fuera una policía certificada para cumplir las funciones que constitucionalmente tiene encomendado. ¿Esto beneficiaría no solo a los periodistas sino a toda la población? Sí, por supuesto. Esto es un... El ejemplo que yo le doy es a veces cuando una persona que solicita amparo, ¿no? Porque no hay rampas para que las personas puedan acceder a los edificios cuando llevan silla de ruedas, se le otorga el amparo. Y si bien es cierto, se construye por virtud de ello la rampa, esta rampa beneficia a todo mundo. Lo mismo sucedería aquí para verificar la seguridad pública para ver que no se vuelva a... O sea, que esta agresión no se vuelva a verificar o que la policía esté capacitada y radia a todos los habitantes del municipio. Y algo así debería ocurrir con otros municipios y el Estado incluso. ¿Y qué pasó hoy en la audiencia? Entiendo que es del Pleno de la Corte, ¿verdad? Es un caso de segunda sala de la Corte. Está en ponencia de la ministra Luna Ramos. En principio el proyecto venía negando, confirmando la negativa del juez. En la sesión, la señora ministra modificó el proyecto para el efecto de devolver el presente asunto al juez décimo de distrito, mismo que se ha declarado que tiene un exo de camaradería con Benjamín Solís, para el efecto de que el valore que efectivamente ya hay elementos de proceso penal o que efectivamente, por ejemplo, mi caso es la sentenciada en definitiva y que a partir de esto ya es innegable que se utilizó la estructura del Estado y con esto ya logramos comprobar. Entonces, estas pruebas que no tuvo a la vista por razones temporales, hoy la Corte le ordena que las tenga a la vista y que las valoren los términos que las tenga que valorar. Sí, es un juez que está radicado en Irapato, entiendo, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bien. ¿Considera que esto fue bueno? ¿Que la decisión de cambiarlo, el cambio de punto de vista de la ponente fue positivo para el caso de Carla? No, por supuesto. Consideramos fantástico que la señora ministra Margarita Lina Ramos haya modificado el sentido del proyecto de negar a devolver los autos para el efecto de verificar estas nuevas constancias que no estaban en el momento en que hubo la negatividad de amparo. Por supuesto que lo consideramos positivo y esperamos una reacción positiva por parte del Poder Judicial Federal ya dentro del Estado. O sea, que esta devolución por parte de la Corte para valorar sea bien recepcionada ahora por los impartidores de justicia del Estado. Muy bien. Javier, muchas gracias. Estaremos atentos a lo que siga. Esto se tiene que turnar ahora al juez en Irapato. Muchísimas gracias a ti y a tu público. Está por ahí Carla Silva, ¿verdad? Por supuesto. Me la puedes comunicar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hola, Carla. Hola. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo sientes esto que está ocurriendo en la Corte? Muy bien. Pues ya comentaba el abogado que había una postura muy diferente. Sin embargo, esta afortunadamente se cambió y pues para un beneficio de todo el gremio. Me siento bien, me siento contenta y pues con ganas de salir adelante en este asunto. El beneficio para el gremio pero incluso para los ciudadanos porque si se revisa a la policía de Silao que no tendría nada que hacer agrediendo periodistas y se certifica que actúe conforme a otros parámetros a unos que correspondan a una policía que respete los derechos humanos y que cumple con su deber, pues todo Silao se va a beneficiar, Carla. Por supuesto, ya lo comentaba el abogado hace un momento. Actualmente en el país hay un descontrol en materia de seguridad. Se ha visto en muchos casos, no solo en materia de libertad de expresión, sino se ha visto en muchos casos donde la policía está implicada en agresiones a ciudadanos. Se supone que debería ser constitucionalmente la policía la garante de la seguridad del ciudadano, no la agresora. Y en tu caso quedó en evidencia que no cumplía para nada eso. Efectivamente. Es muy lamentable que esté ocurriendo esto, sin embargo, por eso lo importante de hace ya bastante tiempo nosotros solicitamos este amparo para que se revise cómo está operando la policía en Silao y que se prevenga justo agresiones no solo a periodistas, sino a los ciudadanos en general. Esto no tiene un impacto únicamente hacia mi persona por mi labor, sino a todas las personas de la ciudadanía de Silahuece y con el de los visitantes. Muy bien. Cara, ¿cómo ha cambiado tu vida después de que pasó esta agresión? Entendimos que fue una temporada complicada, pero ahora que eres reconocida por el gremio de los periodistas como una gente que salió adelante con este tema que tuvo la valentía de ir y denunciarlo y, bueno, pues sé que es difícil, no es fácil, esas largas audiencias frente a tus agresores. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué? ¿Dos años después? ¿Año y medio después? Ha cambiado mucho en el ámbito personal, pues por ejemplo, no puedo ejercer ya mi labor como cotidianamente lo hacía con una libertad completa, hay muchas limitantes, como haces mención, pues es importante para todos. Se trató, yo creo que de una convicción que siempre he tenido de apoyo hacia el prójimo y sobre todo hacia mis compañeros periodistas, porque somos un gremio callado, un gremio que ocurre en las cosas que vivimos agresiones y no decimos nada. El persistir, el insistir en este proceso es importante, para mí es muy importante porque quiero enviarle a los compañeros, no solo a los compañeros periodistas, sino a la ciudadanía en general que es importante insistir en los asuntos cuando nosotros tenemos la verdad, no podemos permitir que en el Estado mexicano se estén violentando nuestros derechos constitucionales, yo creo que es momento de hacerlos valer, ha cambiado mucho mi vida en muchos aspectos quizás negativos, pero creo que han sido más los positivos. Muy bien, y bueno, ahí tenemos la manifestación del domingo pasado, hay quien dice que los periodistas no debemos salir a las calles, me decía Vero Espinosa hace rato que alguien le comentaba eso, un periodista, pero bueno, yo creo que se han roto muchos paradigmas en estos tiempos en México, ¿no? Claro que sí, es muy importante, estuve yo presente el día domingo porque la sociedad y el mismo gobierno deben darse cuenta que estamos uniéndonos, que ya estamos cansados los periodistas de tanta agresión, de tanto insulto, de tantas fallas en el sistema, acudimos a pedir que se haga justicia en casos de compañeros que han sido asesinados en los últimos años en todo México y pues con nuestro compañero del AM también que al final de cuentas no importa el medio, creo que todos estamos en la calle, creo que todos debemos tener garantías en nuestro trabajo y hay que solidarizarnos. Yo en la manifestación señalaba que es importante que la ciudadanía también vele por estas garantías, nosotros nos debemos a la ciudadanía, informamos a la ciudadanía, si la ciudadanía no estuviera sedienta de información pues cuál sería la finalidad de que nosotros hiciéramos nuestro trabajo. Yo creo que es momento que la sociedad también despierte y al momento de exigir justicia que a nosotros también lo está exigiendo hacia su derecho a la información. Muchísimas gracias y muchas felicidades también por lo de hoy y en general por tu actitud valiente. Muchas gracias, Arnaldo. Sí, el proceso sigue y yo aquí de pie gracias a la fortaleza que me han dado en el CIDE, en las libres, compañeros del gremio y mi familia sobre todo. Qué bueno, saludos a todos ellos. Pásame a Vero Cruz para cerrar esta charla. Claro que sí, te la... Buen regreso. Bueno. Bueno. Vero, ¿cómo estás? Vero Cruz de las libres. Arnaldo. Bien. Bueno, pues otro tema este, agresión a una periodista, una mujer periodista, pero es un tema de libertad de expresión. Vero, ¿cómo ves las cosas? Pues muy bien, me parece que logramos un paso más. Primero, que siga vivo el proyecto original, como ya dijeron, tanto Javier como Carla era desechar. Hubo una prueba superviviente que fue tal cual entregar la audiencia de vinculación a proceso de Solís para demostrar pues que no, que en realidad incluso Solís estaba mintiendo y el juez también, ¿no? Que no conocían del asunto y que no sabían de lo que le pasó a Carla. Entonces, me parece que cada vez se complica mucho más de cómo todas las estructuras de poder a todos los niveles están sacándole a la resolución de los problemas centrales de México, en este caso la seguridad y en este caso la violencia contra las mujeres y en este caso la violencia contra los periodistas, pero finalmente la seguridad para todos los ciudadanos. Bueno, y acá tenemos ya del caso Carla, platiqué con Javier Cruz, pero quiero preguntarte a ti, ¿cómo estás viendo a los diputados de Guanajuato que no hacen mucho caso este tema de ponerse si quieren en una mesa a analizar la posibilidad de una ley que nos permite a los periodistas trabajar con tranquilidad y a los defensores de derechos humanos como tú también? Claro, a propósito de este caso me parece que los periodistas, las periodistas, las defensoras de derechos humanos tenemos que subirle el tono de la exigencia a los legisladores porque parece que nadie les habla, parece que estamos jugando, parece que no se merece que haya una ley en Guanajuato que los periodistas y las defensoras de derechos humanos estemos protegidas, finalmente parece que nuestra función no fuera un elemento central de la democracia en este país y todo el mundo sabemos que la democracia en este país está endeble, pero existe Estado todavía, hay instituciones, las instituciones tienen el dinero público y lo que hay que hacer es hacer funcionar, entonces me parece que a los periodistas y a las defensoras nos toca subirle el tono de la exigencia a los legisladores y que legisle sí o sí porque ese es un trabajo, para eso les pagamos, nos salen muy caros como para que no resuelvan ningún problema central. Que ni siquiera lo revisen, así es. Bueno, muy bien, pues te esperamos pronto por acá, ¿te parece? Sí. Para platicar de esos y de otros casos, el tema de los embarazos de adolescentes también que publicamos el reportaje esta semana. Tantos temas y tantos problemas de este país. Gracias y buen regreso. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias. Gracias.